¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un gameplay de UFC, el nuevo UFC de PS4 Para el que no lo haya visto, para ver si le gusta Y bueno, vamos a echar unas peleitas online Y si os dais cuenta, temporada 5 Quien haya jugado en temporadas online a cualquier FIFA Sabéis que subís de divisiones y puntos Aquí sube cinturones, eh, fíjate tú Y nada, tres puntos Así que vamos a buscar combate A ver, me voy a coger peso semipesado A ver qué hay por ahí Vamos a ver Joder, cómo tarda Vamos Y después de tres años Estamos aquí A ver A ver a quién nos cogemos Mejor uno que a King Bossing o Muay Thai A ver A ver Está en peso ligero Yo había elegido semipesado, pero bueno A ver, kickboxer Voy a cogerme uno sea buenillo Mira, este que es chino A ver qué tal pega el amigo Bueno Bueno, ya estoy en el combate A ver qué tal se me da Hace muchas semanas que no juego A ver si no se me han olvidado los movimientos A ver Empieza ya, amigo Vamos Yo soy el de la derecha Vale A ver A ver Muy ágil el tío A ver Uy Uy, el otro chaval es bueno, eh A ver Es que iba bien Toma patada A ver Uh, buenos puñetazos Joder Vamos Ahí, en el estómago Vamos Uy Bien, buen patadón en la cara Como me hago un agarre Vale Estoy un poquillo jodido Porque es imposible deshacerse de los agarres Vamos, buena Ahí, en el cuerpo Puñetazo, vamos Buena, en el cuerpo, vamos Buen puñetazo A ver Descansa un poquito Ahí, patada A reventarle la cara Lo que más se pueda Agh Vamos Bien Bien Uf Menudo intercambio de hostias ha habido ahí Venga, va, va, va Muévate un poquito, descansa Uy, que hostia me ha dado Vamos Uy Le tumbo, le tumbo Vamos, vamos Iy, que no le pillo Vamos No, 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 no No me hagas agarres Uy, me deshice del mejor Vamos Ah, no, no No me hagas agarres No me hagas agarres Ay, me pude escapar Menos mal Joder, tenía ahí para tumbarle No he podido tumbarle al final Buena patada Uy Vamos a reventarle un poquito a la cara A ver si podemos Un gancho ahí Joder, que me esquiva todo Venga Venga, bien, bien Hay buenas patadas ahí Uy, le tiré al suelo Vamos, a rematarle Uy, como pega el chino Vamos Vamos, que le tengo ya ahí Venga, venga, venga No seas tan sucio, colega No te estés cubriendo todo el rato Ah, se acabó la primera ronda Bueno, vamos a empezar la segunda ronda ya A mi tío le han partido la nariz, yo creo He estado sangrando antes mucho Venga, vale Venga, vale Vamos, dale ahí Uy Uy, los rodillazos Como le pillé uno le reviento mucho la cara, eh Uy, que puñetazo me da Me está Me está reventando ahora Venga, dale ahí, bien Bueno, puñetazo Venga, que se cansa Vamos a descansar un poquito Uy, tengo la cara roja Me va ganando por puntos Me gusta este chino porque suelta unos puñetazos que no veo de rápido Ay, anda, va, va, va Menudo intercambio de golpe Vamos Vamos Uy, que buena Venga, va, 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 va Buen frontal Buen frontal Vamos Intercambio de golpe, madre mía Venga, va Venga Yo creo que protegerse todo el rato es un poquito de guarro, ¿no? Uy, que patada Se ha llevado A ver Si puedo hacer un golpe especial Vamos, vamos A patadas, ahí Pum Vamos Que no puede, que no puede Le tumbo, vamos Mira, le está todo el rato dándome al cuerpo para tumbarme Y mato un vao, pero Que cerdo, por dios Que cerdo Bueno, lo habéis visto Lo cerdo que es Bueno, al final perdí Y como habéis visto, me ha ganado de una manera más guarra Que, vamos, no lo he visto en toda mi vida Cosa tan semejante, de verdad Me ha hecho otro combate, a ver A ver A ver Que encontramos por ahí Joder con el peso pluma Por la gente, macho A ver Aquí me cojo Estilo libre Lucha libre Kickboxer Venga, este Este mismo Joder, esperando a oponente, no ha tenido el tiempo de elegir Ahora Bueno, a ver que nos espera ¡Bueno, Bruce Lee! Madre mía Esperemos que no me reviente A ver que pasa Toma, que patada le he colado Venga, va Uy, que lagado le va el amigo Buena patada Buena patada Se está llevando el Bruce Lee la suya Uy, que patada se ha llevado Vamos, que no le dejo Uf Como pega este hombre Madre mía Uy, que bueno, se ha escuchado por ahí un Que bueno, no sabía que lo hacía Esto, esto me revienta mucho que sea la gente tan cerda de darte todo el rato al cuerpo, eh Eso es ser de tramposo Toma El karma, chavalote Que pelee solo a patadas, vale, me parece bien, pero que haga movimientos distintos, no siempre el mismo Venga, va, va, va Toma patada Toma patada Venga, va, vas a caer el Bruce Lee Venga, un medio frontal ahí mal hecho, pero bueno Bien, buena patada Vamos Vamos, se la llevó Se la llevó Vamos, se la está llevando toda Bruce Lee Patadón, de tumbo De tumbo, pero dale la cara, hombre Bien, vamos La leyenda del Kung Fu La leyenda del Kung Fu Ha sido derrotado Muy buena, chavalote Bueno, chavales, y hasta aquí el video de hoy Ya me estoy poniendo A la obra ahí en Minecraft con el estadio Y nada, ya cuando lo termine Ya lo subiré Y os lo enseño Completamente Enterito, vale Así que nada, hasta el próximo video Y hasta luego